hola amigos y bienvenidos a mi canal bueno hemos estado un poco perdidos pido perdón pero es que lo que pasa para esta época para james art es bastante bastante ocupadizo por lo que nos hacen bastantes pedidos la colección ha sido un éxito están comprando en la colección hemos estado haciendo muchos trabajos muchas manualidades por eso es que hemos estado un poco perdidos de acá del canal pero bueno ya casi terminamos de entregar todos los pedidos y vamos a seguir grabando para ustedes les agradezco por su paciencia por su cariño y ese support que nos están dando ha sido fantástico sigan así por favor apoyándome que eso es muy importante para mí y para mi canal para que sigamos creciendo cada vez más y más bueno lo que vamos a hacer hoy es un cóctel un súper mega delicioso le agradezco a mi tío allá en colombia que me mandó la receta y lo voy a compartir con ustedes gracias tío te quiero muchísimo y se trata de un cóctel cóctel de verano y estos son los ingredientes tinto de verano ginger vino cerezas limón naranja ok amigos entonces manos a la obra aquí ya tengo todos mis ingredientes que son pero ven para acá camarógrafo tengo el vino la agua tónica mis cerezas el limón y la naranja ok entonces empecemos servimos puede ser vino blanco o vino tinto preferiblemente a mí me gusta vino blanco hay ciertas personas que toman vino tinto y se le puede subir la presión entonces el vino vino blanco es mejor para aquellas personas que se le sube un poco la presión ok ponemos un poco de vino bueno al final vamos a dejar la agua tónica vamos a poner las cerecitas que rico como me encantan esas cerezas ok saquemos pueden ser dos pueden ser tres las vamos a poner adentro ok que vamos a hacer a coger un poquito de esta agua para darle ese color especial pueden ser dos cucharaditas listo listo luego vamos a agregar la mitad de la naranja la vamos a poner adentro y ahora nos vamos a ayudar con una cucharita para acomodarla bien listo listo y ahora le vamos a agregar el agua tónica eso bravo cuéntenme que están haciendo ahora en estas fiestas en estas navidades que están haciendo que piensan hacer a donde piensan viajar recuerden amigos en suscribirse poner dedito arriba y compartir todos mis videos ok ya agregamos el agua tónica al final vamos a agregar el limón y también vamos a agregar la naranja ok así nos quedaría nuestro delicioso coctel gracias tío por compartirlo aquí está salud vamos a probarlo wow queda super no está fuerte es un sabor bastante suavecito rico y bueno para todas reuniones justo ahora vamos a celebrar los cumpleaños de mi mami happy birthday mami te quiero un montón gracias por todas las cosas que has hecho para mí te amo mami ok chicos recuerden en suscribirse poner dedito arriba y compartir todos mis videos cuéntenme que les parece esta receta vino tinto y todos los ingredientes recuerden vino de verano se les quiere nos vemos al rato bye 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 y y y y y y y